hola qué tal soy alejandro de infocomputer y lo que vamos a hacer hoy es armar un equipo para edición de vídeo lo primero que le voy a mostrar es que tenemos un disco duro un disco duro m2 de 500 luego tenemos la placa la tuve gaming la de 450 m plus 2 tenemos una ram de dr4 de a 3200 megahertz tenemos el ventilador el fan cooler para el procesador md que en este caso vamos a montar el raíz en 7 3800 x luego tenemos la vga de 12 giga la rtx 3060 muy buena gráfica va a funcionar genial para todo lo que tenga que ver con edición de vídeo y luego tenemos una fuente de poder de 550 está el que tenemos acá como podemos ver es modular así que podemos conectar los cables en este caso que vamos a necesitar no puedes poder montarlos todos o únicamente los que vamos a necesitar para este montaje y bueno manos a la obra bueno lo primero que vamos a ubicar ya el procesador está en su zócalo vamos a ubicar el disco duro m2 aquí tenemos la ranura nos guiamos por la mueca que tiene el disco duro lo centramos de esta forma colocamos el tornillo y tratemos de no hacerlo de manera muy fuerte ok hasta que sintamos que él está cogiendo el disco duro ahí lo soltamos no apretarlo demasiado vale la memoria también es muy muy sencilla muy fácil de instalar solo tiene una forma de estar en la placa así que si ven que no no está calzando no hacer fuerza ok ya que pueden dañar el módulo muy bien en este caso para hacer el montaje un poco más rápido más ligero aclaro que vamos a instalar solo la de 8 gigas obviamente más adelante se puede ampliar hasta 128 como ustedes quieran ahora vamos a proceder a instalar el fan cooler del procesador para la instalación de este fan cooler es importante hacerlo en x ok y un poco a la vez cada uno de esta forma nos aseguramos de que el procesador no vaya a sufrir ningún daño una vez que hemos terminado con estos dos lados vamos a los siguientes y recordad no apretar demasiado hasta que sientan que el destornillador llega hasta su punto final dejarlo allí muy bien yo suelo este cable lo voy a escondiendo así le da un poco más de estética al equipo ya que estos equipos por lo general se lo suele ver la gente por el cristal que tiene en su lado derecho y escondemos el cable y mola más cuando no se ve ningún cable muy bien muy bien ahora vamos a ver cómo vamos a conectar la fuente modular en este caso vamos a conectar en este en este montaje lo que nos interesa únicamente que es el cable de energía de la placa el cable de energía para el procesador para alimentar el procesador el cable de energía para alimentar la VGA el cable de energía para alimentar el disco duro que vamos a tener de respaldo que es de un Tera mecánico y el cable SATA para el disco duro mecánico lo hacemos de la siguiente forma nos aseguramos de la conexión de los 24 pines del cable de energía 24 pines y lo vemos en esta zona muy bien perfecto una vez que los tenemos conectados vamos a conectar el cable que va a alimentar a nuestro disco duro en este caso los ubicamos acá SATA 1 SATA 2 vamos a colocarlo en su orden en SATA 1 ahí lo tenemos luego vamos a ubicar el cable de energía que va a alimentar a nuestro CPU muy bien a nuestro chip aquí lo tenemos muy bien muy bien y por último el cable que le va a dar energía la corriente necesaria para funcionar a nuestra VGA y como lo pueden ver lo tenemos acá arriba muy bien ahora vamos a centrarnos en el montaje de la caja aquí podemos ver los cables que vienen con nuestra caja en este caso los separamos sin halarlos con mucha fuerza para que no se vayan a estropear antes muy bien muy bien en este punto si sería muy importante que tengan bridas y bridas suficientes para poder que todo quede en su sitio de manera ordenada una vez que hemos ubicado las bridas y haber ordenado un poco los cables y estos cables yo todavía no le coloco bridas sino al final ya que como van a ir conectadas a la placa si los conectamos ahora probablemente nos hagan falta un poco más de centímetros y si ya hemos colocado bridas pues vamos a tener que romperlas conectar el cable y lo que queremos es que no nos quedemos cortos de bridas muy bien vamos a colocar el disco duro mecánico que va a ser nuestro disco duro de respaldo en la caja tenemos que seguir la guía que tiene la caja y una vez que vemos que el disco duro está en donde queremos que se quede le colocamos un par de tuercas al lado y así hacemos que el disco duro esté fijo que no se mueva ya que no puede tener perturbaciones aunque no va a ser el disco principal que va a contener el sistema es muy importante que los discos estén fijos que no tengan ningún tipo de movimiento o vibración ya que eso puede afectar en la vida útil de lo que es el equipo una vez que hemos colocado el disco duro procedemos a instalar la fuente de energía la fuente de poder y que el ventilador de la fuente esté mirando hacia abajo vale muy bien una vez que hemos instalado ya la fuente de poder tenemos que ubicar los cables que van a darle energía a nuestro disco duro y también los que van a dar la energía y luces a nuestro cajón muy bien en este caso necesitamos este conector para lo que es los ventiladores del cajón muy bien aquí tenemos el cable que va a alimentar la VGA ese lo vamos a dejar de este lado perfecto y luego tenemos el cable que va a alimentar de energía a nuestro CPU a nuestro procesador en este caso yo lo hago de esta forma coloco el cable en este agujero que tiene la caja giro la caja con los cables que luego vamos a usar para que no nos estorben los dejamos de ese lado vamos a ubicar los tornillos que tenemos para fijar la placa y nos fijamos que estén de manera ordenada muy bien ahora lo que vamos a ubicar es la placa en la caja colocamos la lámina que viene con nuestra placa en el cajón una vez que le hemos centrado como hago de esta forma el montaje el cable de energía lo paso por detrás justo por detrás de la placa para poder darle energía al chip y una vez que lo hemos conectado ubicamos la placa en su posición final nos aseguramos de que no esté ningún cable que se esté pisando con ninguna parte de la caja y procedemos a colocar los tornillos igual que los tornillos cuando estamos colocando el procesador no es necesario que lo apretemos muy fuerte únicamente cuando sintamos que ya no giran más los dejamos allí vale perfecto luego que hemos ordenado los cables vamos a verificar cuáles son los tipos de cables que vamos a usar y dónde los vamos a conectar en este caso tenemos estos cables que vienen ya con la caja que son el HD de LED tenemos el Power Swift y tenemos el Power LED y el que es el negativo y el positivo diría yo que más del 80% de las placas vienen con este conector en el mismo sitio y en las mismas posiciones hay muy pocas placas que en este caso pueden variar pero si tienen algún problema con este tipo de conexiones pues busquen en las instrucciones que vienen en las cajas de las placas y allí lo verán y sin ningún problema lo podrán ubicar y conectar lo peor que puede pasar es que no les enciende el equipo pero si no les enciende pues reubican los cables y ya con eso bastaría ok ubicamos primero o por lo menos como lo hago yo cómodo de abajo hacia arriba primero conecto el HD de LED luego en este caso conecto el Power Swift y por último primero el Power LED negativo y el Power LED positivo una vez que los tenemos conectados tratamos de ubicar un poquitillo mejor los cables que no se vean demasiado conectando conectamos el HD audio vemos que solo tiene una sola forma de conexión y luego conectamos el USB para que funcionen los puertos delanteros USB una vez que los tenemos conectados conectamos el puerto USB 3.0 muy bien una vez que hemos hecho estas conexiones con la placa vamos a tratar de que quede lo más estético que podamos hacerlo y que se vea adelante la caja muy bien en este caso vamos a colocarle una brida a los a todos los cables que veamos que han quedado muy largos pues tratamos de hacer este espacio acá lo aseguramos y vemos que nos ha quedado muy bien de acuerdo ahora vamos a hacer la conexión de nuestra VGA en este caso cuando coloquemos la VGA en nuestra caja por lo general quitamos la lámina que está con tornillos y luego quitamos las que vienen conectadas con la caja hay que estar muy seguros de cuál es la que vamos a quitar porque si quitamos una que no es y luego no tenemos más láminas que vienen sueltas únicamente con tornillos pues nos va a quedar un hueco allí en la caja en este caso esta VGA es de dos espacios hay VGA que las encontramos hasta con tres espacios pero en este caso esta es de dos espacios así que quitamos el otro y procedemos a colocar la VGA pues listo una vez que hemos asegurado la VGA procedemos a darle el toque que le va a dar energía a esta gráfica y una vez que la conectamos nos aseguramos de que el cable también quede estético una vez que tenemos ya los cables de manera ordenada y son muchos cables son bastante largos y gruesos pues nada vamos a cerrar este lado de la caja acostamos la caja y procedemos a cerrarla y procedemos a cerrarla bueno pues ya está listo ordenador este para división y bueno si queréis puedo hacer unas pruebas dejad vuestros comentarios ahí abajo y bueno nada espero que os os ha gustado el vídeo y nos vemos pronto chao chau 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 Gracias.